Hola, hoy vamos a aprender sobre el potencial de acción y potencial de reposo, pero antes de eso vamos a aprender sobre la neurona. Una célula individual del sistema nervioso se llama célula nerviosa o neurona. Desempeña cuatro funciones. La primera función es recibir información del interno externo e interno o de otras neuronas. La siguiente función es procesar esta información y producir una señal eléctrica. La tercera función es conducir la señal eléctrica algunas veces a lo largo de una distancia totalmente considerable, a veces de un metro. Y la última función es comunicarse con otras células, ya sean neuronas, músculos o glándulas. Una neurona típica tiene cuatro regiones, las dendritas, el cuerpo celular, el axón y las terminales sinápticas. Las dendritas son prolongaciones ramificadas que se extienden del cuerpo de la célula nerviosa y responden a estímulos de otras neuronas o del entorno exterior. En las neuronas, las dendritas responden a sustancias químicas también llamadas neurotransmisores. Las señales eléctricas viajan por las dendritas y convergen en el cuerpo celular de la neurona. El cuerpo celular desempeña dos funciones. En primer lugar, contiene los organelos, que como cualquier otra célula, tiene núcleo, tiene retículo endoplasmico, aparato de Golgi, y desempeña las funciones rutinarias que realizan todas las demás células, como sintetizar moléculas complejas, coordinar las actividades metabólicas de la célula. El cuerpo celular suma o integra las diversas señales eléctricas que recibe de la dendritas. Si la suma de todas estas señales tiene una magnitud positiva suficiente, la neurona producirá una gran señal eléctrica llamada potencial de acción. Una fibra larga y delgada llamada acción se tiene desde el cuerpo celular hasta la terminal sináctica, en el extremo del acción, donde hace contacto con otra célula nerviosa. En el punto en el que una neurona se comunica con otra neurona se llama sinaxis. La sinaxis consiste en la terminal cinéctica, que es un apuntamiento en el extremo de acción de la neurona emisora. Una dendrita o cuerpo celular de una neurona receptora y una pequeña brecha que separa las dos células, también llamada hendidura sináctica. Las neuronas inactivas o no estimuladas mantienen una diferencia de voltaje eléctrico o potencial constante a través de la membrana plasmática. Este potencial está llamado potencial de reposo. Casi siempre es negativo, va desde menos 40 a menos 90 milivoltios. Si la neurona recibe un estímulo, el potencial dentro de la neurona se puede hacer más negativo o se puede hacer menos negativo. Si la magnitud del potencial se reduce lo suficiente para alcanzar un nivel llamado umbral, se genera un potencial de acción. Durante el potencial de acción, el potencial de la neurona se eleva rápidamente hasta cerca de más 50 milivoltios. Dentro de la célula, los potenciales de acción duran unos cuantos milisegundos y después se restablece el potencial negativo de reposo a la célula. Las neuronas inactivas o no estimuladas mantienen una diferencia de voltaje eléctrico o potencial constante a través de la membrana plasmática. Este potencial también llamado potencial de reposo, que casi siempre es negativo, va desde menos 40 a menos 90 milivoltios. Si la neurona recibe un estímulo, el potencial dentro de la neurona se puede hacer más negativo o se puede hacer menos negativo. Si la magnitud del potencial se reduce lo suficiente como para alcanzar un nivel llamado umbral, se genera un potencial de acción. Durante el potencial de acción, se eleva rápidamente este milivoltio hasta alcanzar a más 50 milivoltios dentro de la célula. Un potencial de acción dura unos cuantos milisegundos y después se restablece el potencial negativo de reposo de la célula nerviosa. La rapidez con la que viaja un potencial de acción varía considerablemente entre los axones. El potencial de reposo se basa en un equilibrio entre gradientes químicos y gradientes eléctricos, el cual se mantiene por un transporte activo y una membrana que selectivamente es permeable a iones específicos. Los iones del citoplasma consisten principalmente en iones positivos con carga positiva y moléculas orgánicas grandes como el ATP y proteínas en los cuales tienen carga negativa, los cuales no pueden salir de la célula. Afuera de la célula, el líquido extracelular contiene iones de sodio con carga positiva y iones de cloruro con carga negativa. Estas diferencias de concentración se mantienen por la acción de una proteína de transporte activo en la membrana plasmática llamada bomba de sodio y potasio, lo cual hace que el potasio regrese al interior de la célula y el sodio vaya afuera de la célula. En una neurona no estimulada, solo el potasio puede cruzar la membrana plasmática y lo hace a través de proteínas de membrana llamadas canales de potasio. Puesto que la concentración de potasio es más alta dentro de la célula que fuera, este iones tiende a salir por difusión, mientras que los iones orgánicos con carga negativa se quedan en el interior de la célula. Conforme en el interior de la célula adquiere más carga negativa, los iones de potasio son atraídos de regreso a la célula. Los potenciales de acción ocurren cuando cambia el potencial de reposo, volviéndose menos negativo hasta alcanzar un voltaje llamado umbral. En el umbral se abren los canales de sodio, los cuales permiten que hay un ingreso rápido. Tan pronto como se abren los canales de sodio, se cierran de nuevo espontáneamente y se abren los canales de potasio, permitiendo que salga el potasio de la célula y se restablezca el potencial de reposo que es negativo. Un potencial de acción por lo generalmente se inicia cuando el axón emerge del cuerpo celular de una neurona, semeja a una ola positiva o de carga positiva en un rápido movimiento que viaja a lo largo del acción hacia la terminal sináptica. La carga positiva introducida en el acción por el sodio hace que se abran más canales de sodio en el acción, por lo que genera un nuevo potencial de acción que va viajando progresivamente en el acción. Conforme la ola de cargas positivas pasa por un punto en el acción, el potencial de reposo se restablece mediante el flujo de potasio hacia la parte exterior. Los potenciales de acción son fenómenos de todo o nada, si la neurona no alcanza el umbral no habrá potencial de acción, pero si llega al umbral se desarrollará un potencial de acción de plena magnitud que recorrerá todo el acción.